Hola amigos les quería comentar que tengo un canal secundario desde hace 11 meses, los que se pregunten del por qué no lo dije era porque me daba algo de vergüenza, les dejaré el link abajo en mi comentario. Objeto. SCP-8231-J clasificación del objeto. Super apoyo en procedimientos especiales de contención. Objeto. SCP-8231-J está guardado en mi laboratorio con mis juguetes. Solo yo puedo jugar con él y ahora él es mi amigo. Descripción. SCP-8231-J es el T-Rex más genial. Tiene alas como brazos y le gusta luchar contra el crimen y pisar fuerte. También puede hablar y pensar porque lo hice muy inteligente. A veces me lleva a caballito. Por el investigador James, de 10 años. Nexo. Registros de audio de 8231-J, 1 a menos 3 Dr. James. Despierta, 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 señor. T-Rex. SCP-8231-J. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? Dios mío, ¿qué me ha pasado? Investigador James. Yo te hice. SCP-8231-J. ¿Dónde está mi esposa? Oh, no, no se estira que soy. Dr. James. Los dinosaurios no se casan, estúpido. Aunque tengan gente dentro. También las lagartijas normales. Los encontré afuera de la escuela el año pasado. SCP-8231-J. Esto es imposible. ¿Cuánto tiempo ha pasado? No puedo recordar su cara. Jesús, ayúdame. Dr. James. Los dinosaurios se extinguieron hace mil millones de años. SCP-8231-J. ¿Qué le pasó a mis brazos? ¿Qué es esto? Alas. Dr. James. ¿Sí? Ahora eres un T-Rex volador. SCP-8231-J. ¿Soy, qué? Pero si no sé volar. No quiero ser un dinosaurio. Dr. James. ¿Y vas a luchar con otros monstruos? SCP-8231-J. No quiero pelear con nadie. Solo matenme. No debería estar vivo. Yo, Dr. James. Aquí, lucha contra este camión monstruo. La puerta de la cámara de contención se levanta y entra un gran camión monstruo conducido por el Dr. Bremen. SCP-8231-J. ¿Cómo se supone que voy a luchar contra un camión monstruo? Dr. James. 3, 2, 1, ya. SCP-8231-J. Oh, Dios, esa cosa es enorme. No puedo. Por favor. Por favor. Detén esto. Dr. James. Esquívalo, señor. T-Rex. SCP-8231-J. Tal vez lo haría si estas alas no estuvieran en medio. SCP-8231-J. Es golpeado por el camión y queda inconsciente, Dr. James. Tienes que cepillarte los dientes antes de salir a jugar, señor. T-Rex. SCP-8231-J. No he visto la verdadera luz del sol en mucho tiempo. Ninguno de nosotros la ha visto. Déjame sufrir en paz. Dr. James. No, no. Gerald se acercó mucho al sol la semana pasada. SCP-8231-J. ¿Te refieres a ese pobre mono que llenaste de clavos galvanizados? Él no se merecía eso. SCP-8231-J. Deja caer su cepillo de dientes de nuevo mierda. Dr. James. Willy el mojado tampoco se queja. SCP-8231-J. ¿El tarro de mermelada qué? ¿No está lleno de mermelada? No creí que pudiera decir nada. SCP-8231-J. Deja caer el cepillo de dientes de nuevo le envidio. Dr. James. Esto es aburrido. Me estoy quedando dormido. ¿Me llevas de vuelta? SCP-8231-J. No. ¿Sabes por qué? No tengo putos brazos. Dr. James. Hoy vas a volar señor. T-Rex. SCP-8231-J. Bien, en primer lugar, no sé volar. En segundo lugar, eres un monstruo vestido como un niño de 10 años con bata de laboratorio. No puedo dejar de ver esa puta mierda abandonada por Dios que has hecho ahí abajo. Dr. James. No debería decir palabrotas, señor. T-Rex. SCP-8231-J. Haré algo peor que eso. Te expondré. ¡Ayuda! Que alguien me ayude. Este chico tiene un laboratorio lleno de muertos. El Dr. James activa el collar de choque de SCP-8231-J. Dr. James. ¡Oig, señor! T-Rex. Vuele y podrá comer comida para personas hoy. SCP-8231-J. Pero, pero, grito fuerte, posiblemente de frustración, Dr. James. Agita tus alas. Creo en ti. SCP-8231-J. Bien, bien. Fuerte ruido de chasquido a Argo Dios. Oh no. Ah, oh Dios mío creo que me he roto los dos huesos no no redactado para breverá Dr. James. Te traeré otra tirita. Dr. James. ¿Me puedes llevarme a caballito? SCP-8231-J. Aléjate de mí. Dr. James. Estás siendo malo otra vez. SCP-8231-J. ¿Malo? Malo. Me convertiste en una abominación, me diste alas como brazos, que ni siquiera funcionan. Me torturan los recuerdos de una vida que podría no haber sido la mía. No puedo hacer nada porque estas estúpidas alas me hacen tropezar con todo. Igual no es que haya un lugar al que ir encerrado en tu calabozo. ¿Eres realmente un niño? ¿Por qué puedo hablar? ¿Por qué existo siquiera? Dr. James. Entonces, ¿no me llevarás a caballito? ¡Muchas gracias! Gracias.